Bueno, seguimos, segunda parte, ya el catamarán de armas, con rumbo a las palmas. Esta es la mejor, jugarse la cerveza, a ver quién paga la caña. El dominó, tengo unas ganas de echar una partida dominó. Como medio de comunicación entre islas y en zonas como esta que es subtropical, con el Atlántico, que no es cualquier cosa. Para mí, para el transporte interinsular, eso es lo mejor. Es muy acertado, porque ese tipo de embarcación, tipo catamarán, aparte de la capacidad que tiene de carga y de pasajeros, es súper cómodo. Claro, súper rápido. Miren qué bonito es. Aquí no se nota la proporción, porque claro, estamos hablando de una distancia que está pasando al lado de otro barco, pero el catamarán ese es una sextava parte, una sextava parte de lo que es el barco aquel, en eslora. Hablamos del largo del barco. Y en ancho, pues puede tener tres veces. El ancho del catamarán. Tres veces no, pero dos veces y media si las tiene. Ahora ya el capitán, ya le mete ahí timón y dentro de un cuarto de milla, pum, máquina a tope. Porque hoy se presta el mar para ahí. Se presta porque hay una marea echada. Y esto es el tsunami, porque ahora cuando acelera allí el oleaje, allí sube la playa. Y la gente me decía, la primera vez que vine, después de 30 años no vivir aquí prácticamente, me decía una señora, cuidado que aquí viene el tsunami. Y digo, tsunami, claro, ya había vivido un tsunami ya. Y como que el tsunami, ¿eh? Ahí empieza a acelerar. Cuando empieza a acelerar, llega un momento que la ola llega tarde o temprano aquí y sube como dos metros por arriba de donde está ahora marcando, ¿no? Venga, písale. Claro que hasta que no salga, se tiene que retirar casi, casi. Yo no me acuerdo ahora la normativa aquí en NGN de Europa. En Estados Unidos a una milla de la Bocana. Donde ya le puede meter un motor. Porque ahí nada más están verificando los motores, pum, pum, revolución. Y aquí, claro, entra el otro, entra Fred Olsen. Ah, ya decía yo que había... Claro, entonces el práctico venía a Fred Olsen. Mira qué cosa más bonita. Joder. La pena es que no tengamos la ciudad con más vida, que se la han cargado. La ciudad de Santa Cruz tenía que tener una vida como tenía antiguamente, que valía la pena venir porque lo pasaba bien. Veías ambiente, veías negocios, veías comercio, veía gente paseando, la gente tomándose su desayuno, su aperitivo al mediodía. Y ahora lo ves en determinado sitio nada más. Mira qué estampa está. Ah. Bueno, señores. Esto es todo. es muy lindo. Ya nom. Lo ves.